No se me quita, no, porque no es gripa, Hams Saca la pipa yo, le echo motita, bro No se me quita, no, porque no es gripa, Hams Saca la pipa yo, le echo motita, bro No se me quita, no, porque no es gripa, Hams Saca la pipa yo, le echo motita, bro Quíteno, gripa, Hams gripa yo, motita, bro Siendo marihuana de temprano, caminando por la calle de mi barrio Siempre me miras quemando, tanto al piche toque por el barrio No hay horario, puro warrior, somos varios Ten cuidado de este lado, soldados todos estafados Carnal, saca la canal a la pipa que traiga un dado Bien preparados, sin concentrados Todos se quedan mirando, porqueteros, tumbados Me he quedado acostumbrado, del avión no me he bajado Vamos para arriba, rápido así, relajado Ya deje las drogas, pero todavía no las hallo Ya tengo callo, nunca fallo Velos como rayo, guachando de ayo Sigo por la gallo, con el rano yo del gallo Con el puyo o el abuelo o el barrio de guacamayo Cuando he driftado como le hago Lo único que sé que todo el tiempo he sido bajo Soy agradecido con el que me ha apoyado Mi padre, mi madre, mi gente, el demente viviente A mí no me cuenta y chapete A mí no me cuenta y chapete No se me quita, no Porque no es gripa, homes Saca la pipa, yo Lo echo motita, bro No se me quita, no Porque no es gripa, homes Saca la pipa, yo Lo echo motita, bro Siempre reales, bro Con mis carnales voy Con el toque dando roll Sabes que parte de la show Me te dole flow hasta el día de hoy No te marchites, bro Que pa' que estoy yo Si ya salió el sol, no hay otro mejor Soy un ganador Gracias al creador En mi corazón es quien me apoyó Lo llevo Simón El oro o el money Oye, no me odies Vengo con mis brother y será mejor que role Yo no le paso el balón, solo digo ole Ando por la more, no falta quien atore No va a ser inevitable que tu jefa llore Mejor que se ponga a triche, su vida valore Comentario, orre Puede que lo borren Puede que lo borren Yeah, 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 yeah No se le quiten, no Pa' que no es gripa, homes Saca la pipa, yo Le echo motita, bro Le echo motita, bro Le echo motita, bro